¿Qué ha sido eso? Madre mía ¿Qué pasa? Mira esto, cómo está ¡Dios! No, no, Frank, ¿se están viendo? Madre mía No, 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 que me da mucho miedo, por favor Frank, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No saben lo que he visto ahí ahora mismo ¡Chicos! Todo el mundo, antes de empezar el vídeo suscrito a nuestro canal de YouTube Y no te olvides de seguirnos en nuestro TikTok e Instagram Y ahora sí que sí, comenzamos con el vídeo Chicos, esto no puede estar pasando otra vez, por favor Otra vez no Yo ya estoy muy asustada, de verdad lo digo, no puedo más Yo no sé si nos hemos traído la maldición o qué está pasando Vamos a hacer una cosa, vamos a llamar a Iván y Laura y que ellos nos expliquen un poco qué es lo que nos está pasando y si nos pueden ayudar o algo Sí, yo creo que va a ser lo mejor Necesitamos ayuda ¿Por qué? ¿Pero qué ha pasado? Pues mira, desde hace varios días estamos escuchando ruidos estamos escuchando voces, golpes y estamos súper, súper mal Vale, pues nosotros empezamos así también Pero nos está pasando desde que llegamos de venidor Desde que estuvieron aquí Claro, pero es que realmente ellos también quemaron a la muñeca, ¿sabes? O sea, que puede ser que tenga No creo, Iván, tío Yo creo que sí que tiene que ver y lo vais a entender ahora os tenemos que enseñar un vídeo que pasó el otro día Mi amor, ¿qué hay ahí? Es que mejor que ni lo veas porque da un miedo Pero yo quiero verlo Yo no te recomiendo No voy a dejar algo ahí que de miedo en mi casa Ya, yo no pienso ahí Bueno, yo voy a entrar Madre mía Bueno, ¿vienes conmigo? Sí, sí, sí ¡La muñeca! ¡Otra vez la muñeca! ¡Dios! Laura ¿Qué es la muñeca? ¿Cómo puede estar ahí otra vez? Cógelo, cógelo O sea, me está diciendo que ha resucitado la muñeca Que no puede ser Les está pasando lo mismo que a nosotros, tío No puede ser Pero a nosotros Vale, yo solamente voy a decir que tengáis mucho cuidado ¿Vale? Porque esto Pero si es que la muñeca estaba quemada ahí hasta hace nada Se ve que ahora van a por ellos O sea, tened mucho cuidado Mira, chicos lo que tenía la muñeca No lo vais a creer Esto es lo que tenía la muñeca Un mapa ¿Cómo va a ser un mapa? Sí, sí, sí Un mapa Pero es que no sabemos qué hacer Porque nos da miedo Nos da miedo ir Y yo no sé si es fácil Pero tú has mandado un sitio Sí, nos manda Nos manda un sitio Al puerto Pone al puerto de Aguadulce aquí en Roquetas A ver, yo mi consejo es que tengáis mucho cuidado porque ¿Dónde os metéis? Porque nosotros empezamos con algo de lo que nos dejaron dinero Pero tener cuidado A ver, yo iría porque quiero desmantelar todo esto, ¿sabes? En plan, así nos podéis ayudar también Igual que está pasando pero sí que tener muchísimo cuidado porque es que es peligroso Claro, y bien equipado si tenéis que ir con algún palo o lo que sea por si pasa cualquier cosa, ¿sabes? Pero estaría bien que fueseis porque queremos ver quién está detrás de esto, ¿sabes? Bueno, pues... Con mucho cuidado Porque puede extenderos una trampa o algo Vale, pues... Ya está, iremos y a ver qué es lo que qué es lo que nos encontramos Madre mía Vaya jaleo Bueno, cualquier cosa nos llamáis Si necesitáis ayuda nos bajamos o lo que sea y ya está Así que tened mucho cuidado Lo intentaremos grabar todo y os lo enseñamos Sí, eso es importante Que hayan pruebas de todo Eso sí Yo no entiendo qué está pasando aquí Se supone que la muñeca la quemamos nosotros allí en casa de Iván y Laura y es que no tengo ni idea es que no tengo ni idea qué está pasando Porque de repente aparece aquí cuando ya está quemada Es que no lo entiendo Yo tampoco No lo entiendo Entonces, si no sabéis de lo que estamos hablando porque esto pasó hace unas semanas os vamos a dejar por aquí el vídeo para que veáis lo que pasó en casa de ellos Ahora ¡Dios! ¡Dios! ¡Sale verde! ¡Iván, sale verde! ¡Es verdad! ¡Está saliendo verde! ¡Oh, no, 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 no! Yo creo que ha cobrado vida, ¿eh? ¡Dios! Ya habéis visto el vídeo Visteis que la quemamos con ellos tocamos en la muñeca e hicimos de todo ahí O sea que a lo mejor puede ser que nos hayamos traído la maldición Así que yo no quiero ninguna Quiero deshacerme de esto cuanto antes Vamos a ir conforme nos han dicho nuestros amigos Así que aquí pone Puerto de Agua Dulce Es la única pista que tenemos Así que nos vamos a ir para allí Ya hemos llegado al puerto y estamos aquí revisando el mapa a ver por dónde tenemos que ir Sí, estamos descifrando el mapa y nosotros estaremos más o menos por aquí y hay que llegar a esta X Yo creo que hay que tirar por esta carretera de aquí porque esto supongo que es una carretera Sí, hay como unos puntillos ahí, ¿no? Y aquí está la X Sí, todo esto son puntos No sé de qué será Y luego hay unos puntos raros No sé qué será Ni idea Pero bueno Vamos a echar a andar y ya está Y ya veremos dónde tenemos que ir Oye, Fran Estos puntos del mapa no puede ser aquello de allí Es que, chicos hay unos puntos hay como una piscifactoría por ahí Digo, a lo mejor puede ser que estos puntos, ¿no? Sí, sí, sí Tiene sentido, ¿eh? Los puntos estos de aquí Sí Que sea aquello Madre mía Y ahí está La cruz está muy cerca Puede ser eso, ¿sí? Madre mía Y si hay que bucear ahora ¿Qué? Pero ya ves cómo llegamos allí No sé Bueno, vamos a seguir tirando Venga, venga Vamos siguiendo Vale, estamos en el túnel ahora mismo Lo que pasa es que aquí hay una cruz que tiene que ser allí porque allí está la piscifactoría Sí Entonces tiene que haber como alguna calle o algo para bajar a la playa Lo que pasa es que no sé dónde Vamos a tirar por el túnel y a ver qué pasa Sí, vamos a ver Porque... Alma ¿Qué? ¿Eso de ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? No sé qué es No, no, no Es la muñeca No puede ser Es la muñeca Pero si la hemos dejado en la casa Si estaba en la casa No ¿Qué hace? No, no, no ¿Qué hace aquí? Vámonos, vámonos No puede ser Vámonos No puede ser No, no, no Es que nos está dirigiendo hacia aquel camino No puede ser Vamos No, pero yo no quiero ir No, sí Nos está dirigiendo por este camino Tenemos Tenemos que tirar por este camino Claro Este camino nos puede llegar Allí a la piscifactoría Está la muñeca Que a mí me da mucho miedo Y por aquí es No, pero venga Vamos a cogerla y no No Estás de broma, ¿no? Eh... Estaba la muñeca aquí hace un segundo Pero dónde No está la muñeca, tío Que no está la muñeca, tío O sea, con eso Y nos dirigía para allá Nos dirigía por ese camino de allí Qué camino más raro Nos está mandando aquí En la montaña Es la montaña Pero es que tiene que ser aquí Porque está aquí la piscifactoría Entonces tenemos que bajar Tenemos que bajar por aquí A mí me da miedo A ver si hay algún sitio Porque ahí había obreros Pero es que ya no hay nadie por aquí Entonces... No, no Vale Vale Tiene que ser por aquí Tiene que ser Tiene que ser este sitio Tiene que ser justo esto Pero hay aquí algo No, pero escucha Ahí te caes Te caes A ver Ah, no Son escaleras Son escaleras Claro ¿La bajamos? Vale, vamos Sí, sí, sí Tenemos que bajar por aquí ¿Te muero? Sí, sí, sí Tenemos que bajar Pero mira la marea que hay, eh Madre mía Pero tiene que estar Aquí tiene que estar el punto Porque está ahí la piscifactoría Tiene que ser ahí Qué sitio más raro Me da miedo caerme Porque está súper alto, eh Que como te mates aquí No te van a encontrar No Es que aquí ¿Cómo va a llegar la policía? Pero, pero ¿Por qué este sitio? No lo entiendo No sé por qué Tiene que ser este sitio Oye, pero ¿dónde vas? Alma, la cruz está ahí Tiene que estar ahí Y lo que sea Tiene que estar en ese sitio Ya, pero es que me voy a caer Ya, pero Yo voy a bajar Que no, espera Espérame, espérame Pero que a mí me da miedo Que cómo te vas a meter en el mar Me da igual Yo tengo que saber ¿Qué es eso? Ya, pero que hay mucha corriente ¿Estás loco? Espérame Tiene que estar lo que sea Tiene que estar ahí en medio Vale Entonces Voy a Me voy a bajar Y voy a meterme Pero escucha ¿Tú crees que con el oleaje que hay Va a seguir ahí? No lo sé Pero Vamos a intentarlo Vamos a bajarlo Sí, pero a lo mejor Lo ha arrastrado O bien al fondo O bien adentro No sé Vamos a bajar primero Y ahora lo verán Tío, es que aquí Estamos solos O sea Yo no sé Qué es lo que hay ahí en mitad No tengo ni idea Pues no sé Pero es que Es aquí Es que tiene que ser aquí Pero es que a mí me da miedo Fran, es que tampoco sabemos Qué encontrar No sabemos lo que buscamos Da igual Me voy a meter Voy a investigar Y si hay algo Pues ya está Pues ya se va Fran A ver Espero que no te haga que ir muy profundo Porque si no ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios! ¿Qué te pasa? No sé Me choca con algo ¿Con qué? ¿Una piedra? No sé Pero me ha hecho muchísimo daño Tío Madre mía Pero cómo está el pie No, no una piedra Es otra cosa Tío ¿El qué? Toma, porfa, sujeta No lo sé lo que es A ver si va a ser ¿Qué? No tengo ni idea de lo que es Madre mía ¿Qué? 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 Mira, mira, mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una caja ¿Una caja? A ver si es lo que estábamos buscando ¿No será esto lo que estábamos buscando? Puede ser Hostias No tiene nada Ni un agujero Ni nada Para poner ninguna llave No, es que no tengo ni idea De cómo se puede abrir Prueba Y si lo está un poco contra la roca A lo mejor no puedo No, no, no ¿Por qué? Porque puede haber algo valioso No puede hacer eso Algo que necesitemos En un futuro Algo A lo mejor ir deslizando Algo así, ¿no? Prueba Mira a ver la apertura esa o algo Hostia No puede ser No puede ser ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si queréis verlo En el próximo vídeo Todo el mundo suscrito Y 50 likes